Hoy, en 6, 7, 8, domingo, la embestida contra la cámpora, Carlos Pagni, Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino, llegado de Odessa, la genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmática. La construcción simbólica tiene que ver con judío-marxista, y no nos olvidemos de algo más. Primero, no todos los judíos son marxistas, no todos los marxistas son judíos, hay judíos de todo tipo, hay marxistas de todo tipo. Ligar eso a la cuestión dogmática ya es toda una discusión. Pero a mí lo que más me sorprende es que estamos hablando del viceministro de Economía. Ya estamos ligando al judío-marxista con el dinero. Y esa es una típica construcción antisemita, y eso hay que denunciarlo. Nos visita Axel Kicillof, quien develará el interrogante del momento. Los principales dirigentes de la cámpora, la gente los conoce poquísimo, Edgardo, pero tienen muchísimo poder, ¿no? Una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? Una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? La CNN con sutileza desmerece a la agrupación juvenil. El oficialismo ha tenido en la militancia juvenil una de sus caras más visibles. Y destaca la cámpora, la cámpora. El ataque a Fito Paez. ¿Da asco, Fito Paez? Este es el tema de hoy, este es el tema de hoy. El indio Solari desmintió a los medios. Comunicado del indio Solari. Durante esta semana todos los diarios del país y portales de dichos medios en la web se encargaron de difundir una nota original de la revista Forbes donde se me ubicaba primero en una especie de ranking de los músicos más ricos de la Argentina. Afirmaba a su autor que ese lugar de privilegio me lo aseguraba una fortuna de 13 millones de dólares. Llegado a este punto debo aclarar que en distintos mails que conservo cruzados entre mi manager y responsables de Forbes estos me fueron haciendo precio puesto que arrancaron hablando de 20 millones. Julio Saez, mi manager personal les dio todas las explicaciones de por qué esa cifra era disparatada y me rebajaron a 13 millones. Supongo que la verdad los dejaba sin artículo y me pregunto ¿Desaparecieron 7 millones de dólares de la información lograda con su investigación profesional así como así? Y ya que hablamos de músicos populares El propio Gustavo Cerati hace un tiempo manifestó públicamente que le gustaría tener en su haber, en un disco los coros de una de sus canciones con las voces de El Coco Basile y de Graciela Borges. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sortié las trampas del amor Ahora sí, ¿eh? De aquel amor de música ligera La visita del franquista Aznar que honró al macrismo Aplausos 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 Presidente Anar, un amigo de la casa No empujes, flagio Presidente Presidente No hace declaraciones No hace declaraciones Estuvimos hablando de la libertad de prensa Déjenme trabajar, tranquiles Pero no me Déjenme trabajar No me empujes ¿Cree que su gobierno tiene algo que ver con la actual situación de España? Presidente, buenas tardes Simplemente una pregunta queríamos hacerle por la situación del juez Valtasar Garzón Simplemente una pregunta ¿Qué opina de la figura del general Franco? Simplemente una pregunta ¿Qué opina de la figura del general Franco? www.canosargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargar Otro domingo de bellas noticias Uno No hay nada para decir Se viene el Barcelona, pelota para Messi Y está el segundo, y está el segundo El caño que tiró Messi ¡Está golazo! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Dos! Más voces contra el Reino Unido DiarioRegistrado.com Unasur cuestionó a Inglaterra La Unión de Naciones Sudamericanas Condenó que el Reino Unido Explote los yacimientos petrolíferos Ubicados en las Islas Malvinas ¡Nueve! ¡Seis, siete, ocho! Dígale usted, Juan Pablo Los cambios van a ser a partir de la temporada 2012-2013 ¿Por qué? Supongamos que River y Central asciendan San Lorenzo complicado Newell's complicado La temporada 2012-2013 puede arrancar con Seis, siete, ocho Graben Equipos grandes Complicados en la pelea por la permanencia No, 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 no Así los cambios vamos a estar mejor Aliff Gracias por ver el video.